Muy buenas gente, como están chicos? Estamos en un nuevo video de Shinobi Life 2 En esta ocasión les vamos a enseñar unos comandos y gestos que se pueden hacer aquí en el juego No se si ustedes estén muy enterados, pero ya saben, los típicos gestos son de bailar También les vamos a enseñar todos los truquitos que hay en los comandos Para los que no saben que son los comandos, los comandos son los que ya saben para crear un squad Para aceptar, para salirse, para cancelar misión y todo eso Ahorita lo vamos a descubrir en este video chicos, así que quédense hasta el final Y pues antes que nada, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Y que le dejas en activar la campanita porque vamos a estar subiendo mucho contenido muy épico de Shinobi Life 2 Como saben, ya me pasó el juego, he estado subiendo muchos videos de Shinobi Algunos muy interesantes la verdad, creo que son videos únicos que no vas a encontrar normalmente Pero igual, no sé, si me das una oportunidad y eres nuevo en el canal, pues eres bienvenido bro Y pues empezamos con este video chicos Vamos a hablar sobre los gestos primero Los gestos, no sé si me escucho medio raro, pero casi casi me acabo de levantar bro Así que, no sé, como que, me gusta mi voz así, me gusta Pero bueno, el primer gesto chicos, son cosas muy básicas Yo les voy a dejar aquí en la descripción los gestos para que ustedes los practiquen Pero aquí los voy a hacer con ustedes, va Yo aquí, pues nada, le voy a dar control y B Y esto es para sentarse chicos Ese es para sentarse Es en diagonal E y luego sit The sit down Este vendría siendo el primero chicos El segundo Es el de dance Ese a lo mejor ya lo conocen Algunos de estos de los que les voy a decir yo a lo mejor no lo conocen Pero por eso se los traigo Así que vamos a poner el siguiente Es diagonal E dance chicos Este ya lo conocen muchos Es el que casi de toda la vida chicos Y bueno, está guapo para estar Es más, para que esté más épico bro Vamos a transformarnos en Kurama En Kurama, porque Kurama corre bien rápido bro Bueno, todos los videos al max level Bro, ¿por qué no me transforma? Ah, no, a ver, estoy en la app Ah, no, ahí está Pensé que estaba en la aplicación de Xbox A ver Bro, ahí está Ok, ok Para que sea más épico Ok, ya les enseñamos el de sit Y el de dance Ya se vienen más chicos No crean que son los únicos Solo que nos vamos a ir aquí Porque para que esté más épico Acá donde respawneé a Kurama Donde respawneé a Kurama Con Kurama Bueno, aquí chicos Ya nos encontramos aquí Déjenme, me transformo No más quería Kurama para venir para acá rápido Y pues El siguiente gesto chicos Recuerden que yo se los voy a estar dejando Todos en la descripción En la descripción del video Ahí les voy a dejar todos los comandos Para que ustedes lo pongan Y pues el siguiente Es para acostarse Bro Si estás esperando A Kurama con calma Pues ahí lo esperas En lo que aparece Eh, yo creo que Ay, bro Me ando Me ando vagando Con la propia salida Eh, así nomás Como les digo Este es para Estar chill Ahí sentado Esperando a Kurama, bro O Como a cualquier otra parte, bro Lo puedes Yo también lo uso Para los árboles Eh, lamentablemente No hay árboles cerca de aquí Y pues para no bajarnos de aquí Vamos a usar el siguiente comando Recuerden que ese fue Eh, diagonal Y sleep Si el siguiente Que es la verdad Me gusta Ese es Eh, ahorita les voy a decir Como ese Creo que tiene que estar Recargado en la pared, bro Ese es como Si, como para estar Recargado en la pared Chicos, vean Nos ponemos aquí Luego le damos aquí Luego aquí Y luego aquí Y así Así como el señor El señor que Que está recargado En la esquina de tu barrio, ¿no? Así como que ¿Qué onda, bro? ¿Qué hace a querer? ¿Quieres drogas? Nah, no es cierto Todo tranquilo Todo piola, bro Ah, bueno Ese fue el cuarto, chicos Vamos con el quinto Eh, yo Apuesto a que no todos ustedes Se saben estos Pero igual Eh, los traigo, ¿ah? El siguiente este Está un poco rarito Este es así como que Con las manos para atrás Esperando O visualizando el área Mientras unos pelean Pero porque Ahí se vienen las nubes, bro Aquí estamos Nada más esperando Como que Cuando te están regañando Y tú estás así como que Nada más recibiendo el regaño Con las manos para atrás GG Y el siguiente, chicos Eh, ya se los muestro Este es, eh El que acabamos de poner ahorita Es el I Y luego E-T-A-C E-A-T-A-C Eh, ahorita Bueno, ustedes pueden ir a la descripción Y les va a aparecer, chicos Este es así como Con la mano arriba Como diciendo yo primero O O yo, 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 yo La verdad está Está como que O sea, si ves a alguien así Van a decir What the fuck ¿Qué le pasa a este men? ¿Qué quieres? Se quedó bugeado acá Pero no, chicos Es un Es un gesto De esos de Roblox Como saben aquí Eh, en este juego No se puede poner Y pues el siguiente gesto Vendrá siendo este, chicos Que es así como Cuando caes con estilo Vean A ver, se lo pongo a hacer aquí Ahora Fui muy lento Pero como Cuando caes Y Y como que caes con estilo Así como que De rodillas Eh No creo que nos vaya a salir A ver Porque soy demasiado lento A ver con un teclado No, no me salió A ver O al menos creo que en el aire No funciona Pero bueno Ese es el El siguiente El siguiente gesto Aquí se lo ponemos otra vez Para que lo vean Es así como que Tipo Bro, es que le doy el chip Para verme Y no me deja Bueno, a ver Lo que voy a hacer es esto Que soy piola Ok, así como que Estás como que hincado Como cuando le vas a pedir Matrimonio a tu mujer Yo creo que eso Algún día lo voy a llegar a usar En alguna Alguna serie que se venga De Shinobi Para proponerle matrimonio A mi elfa XD Y vamos al siguiente gesto Chicos Ya con este Son 2, 4, 6, 8 Ya con este van a ser 8 Este es el siguiente Chicos Así como que Así como los chinitos Se saludan O Si va a pasar su rey Pues tienen que agachar la cabeza Ya saben O En otro caso No se Encarce Pero este así como que Mi respeto señor Respetos 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 Para usted Para usted Buen señor Para usted Buen señor Y le ponemos esto Ah caray Y así como que Tapiola 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 Y vamos con el último gesto Estos son todos los que yo me sé Chicos Si ustedes Se saben algún otro Lo pueden dejar en los comentarios Y pues así las personas Se saben más o menos También Ese es el siguiente gesto Chicos Es así como con No sé Como cuando Se está levantando O Cuando se está levantando Alguien que derrotaron Y así como que No me puedo quedar así Yo tengo que ganar Bueno gente Se me cortó Por una extraña razón Se me cortó La grabación No sé por qué Pero bueno Estos fueron todos los gestos Creo que les enseñé Nueve gestos Para ser exactos Ya el video Ya casi ahí A los nueve minutos Casi ocho Hasta aquí Vamos a dejar este video Chicos Si este video llega a los 200 likes Seguimos con la segunda parte Que vendrán siendo todos los comandos Bien especificados Y como Nunca equivocarse Y algunos truquitos Que puedes hacer Como con tu nombre Y algunas otras cosas Así que si ya saben Que si quieren que les traiga ese video Tienen que llegar a la meta De 200 likes Chicos Creo que esto ha sido todo amigos Yo me despido Espero lo estén pasando bonito Se bañan Se cuidan Toman agua de ugu Y pues nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!